Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. La sopa de piedras. Un día, unos cansados viajeros llegaron a un remoto pueblo acarreando una olla vacía. Pidieron por las casas algo para comer, pero la gente les decía que no tenían nada para darles. Al ver que no conseguían su objetivo, cambiaron de estrategia. Se dirigieron a la plaza del pueblo y llenando la olla con agua, pusieron una gran piedra dentro y la pusieron a hervir. Cuando el agua empezó a hervir, ya estaba todo el vecindario en torno a aquellos extraños que, tras dejar caer la piedra en el agua, probaron una cucharada exclamando. Deliciosa. Lo único que necesita son unos pocos ingredientes para aumentar su fantástico sabor. Unas patatas. Una mujer se ofreció de inmediato para traerlas de su casa. El hombre probó de nuevo la sopa, que ya sabía mucho mejor, pero echó en falta un poco de carne. Otra mujer corrió a su casa a buscarla. Y con el mismo entusiasmo y curiosidad, se repitió la escena al pedir unas verduras y sal. Por fin pidió, platos y cucharas para todo el mundo. La gente fue a sus casas a buscarlos y hasta trajeron pan y frutas. Luego se sentaron todos juntos a disfrutar de la espléndida comida, sintiéndose extrañamente felices de compartir por primera vez su comida. Aquellos extraños hombres desaparecieron al día siguiente, dejándoles la milagrosa piedra, que podrían usar siempre que quisieran para hacer la más deliciosa sopa del mundo. A través de la cooperación, incluso con una contribución pequeña, se lograrán resultados enormes. Este es el poder mágico de compartir y colaborar. Cada uno de nosotros puede usar alguna de sus virtudes, por pequeñas que sean, para servir a los demás. Y los resultados pueden ser asombrosos. Gracias por escuchar nuestro cuento de audiocuentos.net. Historias gratis para niños felices.